¿Qué pasa, caballeros del norte? Aquí estamos, un día más. Os recuerdo que el día anterior nos acordamos un poquito, no nos atrevemos a pelear, pero luchamos contra Thaith y le derrotamos. Mira cuántos amigos tiene. El tío es bastante bueno, pero le daba ahí lo suyo. Enemigo. Mira, claro, es que yo me hice amiga de esta. Entonces, pues claro, yo tengo que ir con estos. Por tener una familia y yo ahí fastidiando. Pensaba que esta era una niña. Bueno, pues se te acabó. No sé, pensaba que podría hablar con él. Igual no lo han metido, porque en los anteriores se podía hablar. Bueno, la cosa es que estoy en realidad, sí, que es lo que han conquistado mis compañeros. Y nada, he dicho, pues qué mejor que echarme un tornito, ¿no? Para... ya veis que tengo buenas tropas, tengo más caballos para poder tener otro batallón distinto. Mira, es que otra vez, otra vez, pero porque te enfrentas a mí. Y esta también está ahí. Que esto es... Y a lo loco, ¿eh? Voy a apostar... 200. Me gusta. Ahí. Creo que así voy a aumentarlo, pero bueno. Pues 260, lo loco. Y vamos a luchar. Ven a por mí, venga. Hola, nos volvemos a ver. Que no puedes conmigo, y tu jefe. Otra, tercera vez que te gano, a ver si aprendes. Esto es como... Como Torfin contra el asilo, ya está. Y es que lo he logrado. Uh, ir a The Black siempre se elimina. Ahora tengo que entrenar. Oye, ¿y por qué va en mí contra esta otra vez? Que se ponga en mi equipo. Que me parece así, ¿eh? ¡Hadas! No sé quién ha dado. Supongo que el de mi equipo. Otra vez. Vamos a quitarnos a este del medio, y ahora voy a partir. Cuarta vez que te derrotó. Como a Torfinn es Torfinn. Bien lanzada, tenéis que derrotar. Un gran anime. Achillato, estoy ahí. Uh, dominando ya. Con esta armadura que llevo. Y otra vez vuelve a pasar. Voy a tener que derrotarla por quinta vez. Es que además la ponen en mi contra. El escudo este me gusta, el redondo. Me mola mucho. Me gusta más que el que. Venga, otra más. Bueno, tú no cantes victoria. Que te enfrentes a mí. Vale, todos sabemos cómo acaba esto. Es otra victoria para mí. Uh, uh, uh. Pues empieza golpeando él, ¿eh? Pero este lado no lo tienes protegido, ¿eh? ¿Y este? ¿Y este? Ah, sí, 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 sí. ¡Otra victoria! No puedo gritar. Grita, grita, haz algo. Uh, uh, uh. Pues me he ganado. Mira, 500, no está mal. Es un buen dinero. Es un buen dinero. Un poco más de renombre. Nunca viene mal. Y seguimos aumentando con otra victoria de torneo. Y, claro, ahora voy a mirar el casco que he sacado. A ver si es decente. ¡Hostia, me lo veo! Uh, 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 uh. Este lo vendo por 4.000. Dios. A ver, este es bueno. El otro... No pierdo tanto, eh. Voy con esto que pierdo 3. Y pesa menos. Y... Me saco 4.000. Sinceramente. Qué raro ve esto. Tiene cosas mejores. Short sword. Esta es la que tenía, ¿no? Está tier 5, pero hace menos. Está bien. De comida voy a tope. Un escudo chulo. Mira, este... Claro, tiene menos. Fua, 2.000. Claro, ya es mejor. Pero no estoy para gastar tanto dinero. Vale. Y estas para lanzar tienen que molar. Vale. Pues vendo eso, porque total... No me empeora tanto. No habrá otro torneo, ¿no? No habrá otro torneo. No, no. Kalaok. Tormun. Siga. Kusin. Ni caso. Hadas, mira. Joder, pues es top el tío, eh. Lo que pasa es que yo voy a ir subiendo ya. Ahí estoy, ahí estoy. El 37. Pimpa. Al keep. No quiero pagar. Vamos a derratar, ¿no? Wow. 2.800, ¿eh? Pues... Te voy a dar unos prisioneros, pero... Es que tampoco puedo llevar a todos, entonces... Los jinetes me gustan. Estos no serán muy buenos. Los footmen. Los horsemen, sí. El jarami, sí. Los arqueros me gustan mucho. Este es el que más valdrá. Sí, este vale. El 700 así. Pero tú no te vas. A la infantería. Sí, me quiero quedar con estos. Con los jinetes, básicamente. Mameluco. 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 10k. Vale. Perfecto. De vida estoy perfecto. Y vamos a atacar a Mameluco. Mameluco. A ver si nos encontramos a algún rival. Ahí, interesante. Mira. Este se une. ¿Ves? Pues ya está. Tengo... Tres jinetes ya. Tres caballeros. Perfecto. Uy, uy, uy. 5,8. Voy a 4,9. No, estos son amiguitos. Esta hace sal. Ojo, eh. Fua. Esto lo va a destruir. Fufufu. Eso es lo que yo no me quería encontrar. Pero esto lo voy a destruir yo. No, no puedo. A ver, voy a ir de sobra de té. Y me van a acabar pintando la cara. Lo bueno. Que contra esas masas enormes. Puedo escaparme. Vamos aquí. Que me odien. Que me quieran matar. Ahí, ahí. Eso no. O me lo dais. O muerte. Son 31, ojo. Creo. Que 1, 2, 3. Es para infantería, arquería y caballería. ¿Y esto qué es? Ojo. Horses. After me. Face that way. With me. Cavalry. Forward. Warriors. Attack. Attack. Mirad, mirad cómo vuelan las piedras. ¡Atacad! Esta espada también es muy chula. ¡Ah, mira! Ahora que me acuerdo. Es un poco cruel esto. Es bastante cruel. Esto está mal, esto está mal. Pero quiero otro enfrentamiento como con este hombre. Con esta espada larga sí que soy capaz de golpear. Claro, la anterior igual... Dejad a esos. Dejadlos. Bueno, pues esto no hay que hacerlo, pero... Hay que ganarse renombre, comidita... ¡Mira! Justo, un caballo. Looteo todo. Son caballos, ¿no? Sí. Que lo que voy a hacer es coger... Claro, yo no había visto... Aquí está. Era... Era con una patata, además. One hand, two... Este ahí. Porque llega algo, ¿eh? Básicamente. Porque llega algo, ¿eh? Básicamente. Este, este también. Vaya caca. Vaya caca. Así nos mola. Bueno, es lo que te ha tocado. Ya te lo he cambiado. Ya te lo he cambiado. ¿Qué? Mil. Es... Muy cruel esto, eh. Vamos a arraigar. Quiero buscarme a un enemigo. Quiero buscarme a un enemigo. Del que me pueda escapar. Básicamente. Si, ataco a los deleme a mitad del mapa. Mi ejército ya empieza a molar, eh. Ahí no. Mexa hacia atrás. Don. Podbaro. yells antes. Podbaro. Ahora, escuchare yo. M heißt done. ¡Están moviendo! ¡Lower arrows! ¡Release arrows! ¡Horse bowmen! ¡Face enemigos! ¡Cease shooting! ¡Take them down! ¡At them! ¡Infantry! ¡Attack! ¡Horse bowmen! ¡Stay close! ¡Stay close! ¡Partel! ¡Un herido, eh! ¡Chosband! ¡Mae battle! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Me cago! ¡Uuuh! algunas pérdidas voy a tener puede ser que tenía una muerte bastante poco para lo que ha sido 13 algo prisioneros pero yo cojo todo hay mira lo que viene espérate es que a ver cómo tengo estos parece que están bien solo estoy haciendo tiempo para recuperar vida o sea pero es cierto ahora he dicho voy a equiparlos y luego no he mirado el hunting bow igual es mejor que el que tengo yo hunting bow tier 2 speed 87 meh con esta va a salir más armoled ahí perfecto perfecto pues está mejor ya no sé lo que sea mejor tú ve con esto y head armor sí yo creo que era lo mejor que había pues sí esto es lo mejor estoy curándome y ahora a por él ahora huyes no 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 contra dos no a por ellos a por ellos a por ellos vamos a unirnos ojo 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 bueno bueno épica batalla para acabar este capítulo otra gran batalla en la zona del desierto la zona conflictiva a la carga o mirad mirad todo lo que hay aquí y ahí vienen también ojo themirá ¡Seguidme! ¡Vamos aquí! ¡Hacernos fuertes! ¡Cargad ahora! ¡F caer! ¡A estos pobres hombres! ¡Charge! ¡Vamos! Bueno, victoria. ¡Abalitos! He tenido una pérdida. He subido. Es que soy buenísimo. El divide y vencerás. Les he hecho venir hacia mí. Aunque teníamos ventaja clara. Infantería más pesada. Conmigo de líder que si no. No, no. Yo soy Asher. ¿A uno? ¡Abalitos! ¿Qué pasa, Abalitos? Pues estás en deuda. Tú eres mi prisionero ahora. Os voy a hacer todo prisionero. Os vais a flipar. Le he salvado, le he salvado. Estos... Es que si me pongo eso se me va a petar. Así que paso. Tienen buena pinta, pero no. Lo que si voy a coger... ¡Wow! Este... Es... Bueno. Buen bicho. Por supuesto, luteo todo. Ya que ahora estamos en retirada. Y en Razzi lo pondré. Podremos vender. Este tampoco ha perdido, casi. ¡Oh! 863. ¿Qué lleva esa? ¡Qué bicho! Espérate. Porque... Este igual no. Pero es... Espérate, es que esta sí. Pues te la llevas. No sería un buen caballo. Mejor para ti. A ver, no sé si hay... Lanzas que no les gustan. Es que... Es que... Como para enfrentarme a la raguea esa. Con... 900. Y este es peor que el mío. No todo. Es bastante malo. O sea... 1900. Vale. War Razor. Uh. Una de dos manos, eh. Es interesante, pero... Tampoco quiero gastar ahora. Lo que sí gastaría es un arco bueno para mí. Ya que me gusta. Ocho mil. Ocho mil. Guau. Tierra seis, claro. No voy a gastar ocho mil. Dos mil está bien. No me he mejorado mucho. Pero bueno. Es un cambio que estoy dispuesto a hacer. Y... El personaje ha mejorado. Vale. El Shield Buster no lo uso nunca. O sea... Que voy a mejorarme esto, por supuesto. Esto no va a mejorar nunca. Con arco va... Va mejorando poco. Esto no me interesa. Y... Esto... No... No entiendo que es este uno. Ah... Que podía mejorar eso. Ah... Pues guay. Perfecto. Este estoy a punto del Scouting. Realmente no sé cómo se mejora. Se puede mejorar bastante. Charm. Trade. Esto tengo que subirme. Y esto tampoco sé cómo se mejora. Pero bueno. Allá va. Poquito a poco. Ahí. Y estos tendrán... Claro. Los personajes, amigos, hay... Chalia. A ver si no te mejoro. Que esta siempre se enfrenta contra mí en los torneos. La cabrana de ella. Pero... No tiene nada. Ira... Tampoco. Parece que tiene todo así. Perfecto. Medicina 1. Vale. Pues... Aquí acabamos por hoy. Espero que os haya gustado cómo me he unido a este para pelear. La astucia siempre en mi ejército. Con esto... Hasta otra.